Ailoé, Ailoé, los ojitos de Bautista son tan lindos, son tan bellos Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Mira hasta huacitos, son tan lindos, son tan bellos Yo no quiero que ellos lloren, yo vine a llorar por ellos Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ay Dios, a huacitos, a quien le pilla pollito, a quien le pilla pollito Ay gallina, no tiene seta Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ay Dios, a huacitos, a gallina, no tiene seta Estamos rojos y nos suben pa' la única, así que vamos a peitar Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ay Dios, a huacitos, y si quieres saber mi nombre, y si quieres saber mi nombre Y mi apellido también Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ay Dios, a huacitos, y mi apellido también Mi apellido es Villanueva y mi nombre es María Inés Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ay Dios, a huacitos, dos cosas lindas, yo tengo dos cosas lindas Yo tengo la cual yo a ti te diré Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ay Dios, a huacitos, a la cual yo a ti te diré Uno es Fernández Enrique y el otro es Adrián José Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ailoé, 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 yo me voy por la mañana Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Mira, a San huacitos, ese millanero no llora San millanero no llora, ni que le esté en brujería Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ay Dios, a huacitos, y mi que le esté en brujería Porque cuando se la echa pasa con más alegría Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ailoé, 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 yo me voy de Manubá Ailoé, 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 A Ay, yo me voy, yo me voy Ay, yo me quedo aquí bailando Calle en el barrio de San Guillermo Calle en el esquina de los tres clavos Yo me voy de madrugas Ay, yo me voy, yo me voy Yo me voy de madrugas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!